Hola mis queridísimos amigos, ¿cómo les va? Yo soy Rodo y les traigo nuevamente un Rodo Juega, pero esta vez al juego que se llama Crazy Zombie 2. Este juego, obviamente se trata, como dice bien el nombre, se trata de zombies, pero con una gran particularidad, que tiene una jugabilidad tipo esos juegos de Sega, de acción, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, ustedes ya se van a dar cuenta, es tipo medio Golden Axe y cosas así. Vamos a ver, vamos a ir. Buen Player, ustedes van a ver que tenemos 4 personajes para elegir. 3 que no sé quiénes son, pero uno que sé muy bien. Miren a quién podemos elegir amigos, a Goku, sí señores. Para todos los fanáticos de Dragon Ball Online que querían algo de que vuelva la esencia del canal de Dragon Ball Z, Bueno, acá la tenemos en este nuevo juego que se llama Crazy Zombie 2. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que ustedes lo puedan jugar. Vamos a elegir a Goku. Este juego realmente yo lo jugué hace un tiempo, tenía muchas ganas de hacer un video sobre este juego, hace bastante tiempo, pero bueno, después la computadora se jodió y bueno. Nuevamente el destino me da una oportunidad para poder jugar este genial juegazo. Vamos a elegir el Stage 1. Vamos a ir al normal. La verdad es un juego bastante fácil y es súper genial porque cada personaje tiene su poder especial, pero Goku obviamente es Goku y bueno, es el mejor personaje. Vamos a jugar. Bueno, acá nos dice las teclas, a ver. Bueno, los botones son una mierda. ¿Qué botones de mierda, eh? Ah, no, 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 no están tan mierda. A ver, UJ, UJ, UJ acá. Bueno, ya fue. Vamos, vamos, vamos a ir nomás. A ver, Action. Bueno, ahí estamos con Goku. Vamos a pegar un poco los botones. Primero voy a hacer una cosa antes. Bueno, acá estamos nuevamente. Hice unos retoques en la configuración de la computadora para que el juego me ande un poquito más rápido, pero no funcionó de mucho, pero bueno. Vemos que podemos cargar el Ki. Y si cargamos el Ki, nos va a permitir usar un poder especial. O tirar poderes así simples, bolitas de energía. Vamos a ver que nos están acercando los zombies. Este juego, por más que se me vea un poquito lento, porque estoy jugando en esta netbook de mierda, ustedes les voy a dejar, como dije anteriormente, el link de la descripción del... perdón, el link con el juego para que lo puedan jugar ustedes. La verdad es un juego genialísimo, pero terrible, eh. La verdad, sumamente recomendado. Ahí vemos que con las... cargamos el Ki y podemos tirar hasta poderes. Y sé que tenemos una habilidad especial que nos permite hacer un Kamehameha. Que está genial. Pega, querido. No, pega, querido. Es un juego muy fácil. Y la jugabilidad me encanta. Es como para repartir piñas. Es como para repartir piñas. Ah, exactamente, ahí gaste el poder especial. Soy un estúpido. Ah, no, bueno, bueno. Como tardó bastante en salir, me dio la oportunidad de pegarle al hijo de puta ese. Muy bien. Muy bien, Dios. Vamos a cargar el Ki nuevamente. Y mientras los zombies me persiguen, voy a tratar de bajarle un poco más el volumen. No, no, todavía no puedo. Vemos que, eh... Con apretar solamente un botón, ya hace un super combo, ¿entienden? O sea, este juego es para realmente disfrutar y nada más, eh. Es simplemente, vamos a tirar el superpoder. Genial, genial. Les hicimos mierda. El culo. ¡Sap! Un hijo de puta zombie deforme. Miren todos los combos que tira con un solo botón, eh. Impresionante. Vamos a ver si puedo bajarle el volumen. Dale. No me vengan zombies. Esperen un poco zombies de mierda. Denmelo un poco de descanso. ¿Por qué camino para allá? Yo no estoy tomando nada. Bueno, el Goku se me quedó medio trabado, eh. ¿Ajue que? Dame... Se habrá, se habrá por la bomba. Bueno, también creo que podemos hacer... Ah, exactamente. Ahí me estoy acordando, eh. ¡Oso! Goku, ¿me querés matar? A mí, zombie. ¿Willi? ¡Willi, zombie! ¡Sah, sah, sah! Genial. Agarramos el otro diamante. Ay, me quieren pegar. Vale. Qué genial es este juego. Me acuerdo la primera vez que lo jugué y dije, wow, qué bueno que está. Bueno, a este lo vamos a hacerlo así. Ay, no me deja tirar el superpod. Y a estos los hacemos esto. Listo. Bajo un poco más el volumen. Ahí está. Perdón por que se vea un poquito la pantallita. Agarramos. Esto que nos da bonus y demás. No, pero este juego realmente es genial. Ahora cuando vean este video, por favor, jueguen low porque se van a divertir muchísimo. A mí, la verdad me encantó. La verdad me encantó. Aparte que podemos elegir a Goku. Es súper genial. Bueno, a este zombie lo voy a hacer un... ¡Sah! Un Sah, le dice. Ahora podemos tirar una patada media voladora, media loca. Lo hacemos con la U eso. Saltamos con la... Pegamos... Hacemos la patada loca con la U. Pegamos con la J y saltamos con la K y nos movemos con W, S, A, D. Bastante deforme los controles, digamos, pero bueno. Con el I hacemos... Con la U cargamos el Ki. Y con el I hacemos el Kamehameha. Bueno, el juego se trata realmente de todo esto. O sea, tenemos que ir repartiendo piñas y patadas. La verdad después se va complicando un poco porque como que... Está bien que seamos Goku, pero vienen demasiados zombies. Aunque sean los zombies fáciles... A veces realmente se complica un poquito. Tenemos a tres personajes más para elegir. Pero a mí realmente no me interesaba ninguno. Solamente me interesaba Goku. Y así que... Aquí estamos. Un Rodo juega distinto. Un Rodo juega... Que Rodo disfruta. Rodo no está enojado con este juego. Rodo está feliz. Como Roman Riquelme está chocho con el HD. Rodo está chocho con el jueguito este. Creo que lo podíamos agarrar también. Pero no me quiero arriesgar. No quiero... Ay, no tenía que hacer eso. Qué boludo. Bueno. Se la comió el zombie y se cruzó justo. Pero qué groso que soy. Por favor. Bueno, vamos a cargar el Kamehameha. Vamos a aprovechar un poco de tranquilidad. Dale. Dejame cargar el Kamehameha. Pero no te vas a la mierda. O sea, quédate quieto. Quédate quieto zombie. Muy bien. Muy bien. Este es un zombie con códigos. Me deja cargar el Kamehameha. La verdad. Es un placer pelear con gente así. Por favor. Bueno, el zombie... ¿Ven? El zombie me espera. El zombie me espera. Me dice. Buscar el Kamehameha. No hay problema. A mí no me apura nadie. Estoy muerto total. No pierdo el tiempo. Ah, acá tenemos un cofre de oro. Venga. Venga. Qué genial juego. Con un botón hacemos todo. La verdad. Vamos a probar. Podemos ir combinando obviamente los botones. Y nos van haciendo diferentes combos. Obviamente son siempre los mismos cuatro botones. Pero nosotros los podemos ir combinando a nuestro gusto. Por ejemplo, ahora voy a hacer esto. Y hace un super... Le pedí a hacer una patada común. Hace una super patada. Genial. Crazy Zombie 2. Se llama. Lo pueden jugar... Viendo la descripción de este video. Ay, no me mandé en medio de los zombies. No importa. Soy Goku. Soy Goku. Nada. Me puede matar. Y si me matan, no me importa. Juntan las esferas del dragón. Y te hago un... Juntan las esferas del dragón. Ah, no. No tengo... El suficiente... Key. Eso rojo... Eso rojo. Soy real tónico. Esto es un... Exactamente. Esa violeta ahí es un... Como unos poderes que caen del cielo. Y me están tocando timbre. La puta madre. Y este juego no se puede poner en posa que yo sepa. Bueno, me tocó en timbre y mi papá... No se trajo la llave, entonces le tuve que ir a abrir. Y la verdad es que me parece raro que no me hayan matado. Porque cuando corté el video, estaba rodeado de zombies. Pero la cuestión es que no me mataron. Y llegué al jefe. Así que bueno, vamos a pelear con el jefe. Ay, ay, casi. Vamos a pelear con el primer jefe. Toma, hijo de puta. Vamos a cargar el Key. Nos vamos a la mierda. Veamos que el jefe, como buen maricón que es, está rodeado de zombies. Coman, hijos de puta. Coman. Coman mi poder. Me parece raro que a Goku le hayan puesto la voz de Gohan, ¿no? Es medio, medio, medio rarito eso. No sé si ustedes se dieron cuenta que tiene... Que Goku tiene el grito de Gohan. Pero bueno. Eso no opaca la brillantez de este juego, la verdad. No, yo a este le ganaba así, me acuerdo. Bueno, como con los tirotos al carajo. Voy a ir a Fena. Vamos a agarrar esto. Y aprovechamos sacar al Key. Dale, dale. Dale. Decime que le pegué justo al bicho. Bien. Se hace en toda la boca. Hermoso. Se hace en toda la boca. Corramos el Key una vez más. Yo les voy a mostrar hasta el primer nivel para no espolearles si ustedes los quieren jugar. La verdad, se los ultra, mega, archi, recomiendo, eh. Se los recomiendo. Genialmente porque este juego, la verdad, es una obra de arte. A mí me encantó. Pero vas a acordar un poco al Old School, a esos juegos de pelea de SEGA. Y aparte tiene el bonus que podés elegir a Goku, así que la verdad, eso le da el toque extra, ¿no? A este juego para ser tremendamente divertido y perfecto. Bueno, vamos a... Ahí está. Tengo el Key. Vení, vení, hijo de puta, vení. Toma, comela. ¡Saa! 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 ¡Puto! ¡Clear! Bien, maté el boss. Muy bien, muy bien, querido. Uy, uy, lo tiré a la mierda. Rebotó por todos lados, he dicho. Bien. Bueno. Supongo que terminó el nivel. ¡Terminó el nivel! Bueno, queridos amigos, este fue el video de la semana, de este día viernes. Vean el nuevo informativo de DBO... Perdón, cualquiera, dije. Me empiezo de nuevo. Vean el rodo de noticias 4 que subí el día de ayer. No, perdón. Hoy estamos el jueves, usted lo ve mañana. El día miércoles. Vean el rodo de noticias 4 del día miércoles, que ahí les comento todas las novedades que se vienen en el canal. Así que si ustedes recuerdan que me pueden seguir recomendando sus juegos a través de cualquiera de mis redes sociales. Y en la caja de comentarios. Así que bueno, si les gustó suscríbanse y puntúen, denle like. Y dejen sus sugerencias de juegos o dejen sus comentarios diciéndome si les gustó o no el juego. Espero que lo jueguen, espero que les haya gustado. Así que bueno, yo soy rodo y me despido. Les mando un fuerte abrazo. Adiós. Bueno, esta es la parte que me quedo sin nada que decir. Y bueno, si te gustó el video dale pulgar arriba, suscríbete, comenta. Y bueno, nos vemos en la próxima, espero que te haya gustado. Adiós.